hola chicas buenas noches el día de hoy les quiero hacer un maquillaje de ojos utilizando esta paleta de color girl vamos a comenzar aplicando eyeshadow primer con una blending brush vamos a aplicar este color al final aquí en esta área y y y y y y y y y Después con otra brocha vamos a aplicar este color más oscuro. Y lo vamos a aplicar de afuera hacia adentro. ¡Suscríbete al canal! Después de eso con otra brocha vamos a aplicar este color en la parte de afuera y en la parte de adentro. ¡Suscríbete al canal! Y con una brocha mojada vamos a aplicar estos dos colores en el centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También vamos a usar este color en la parte de arriba. ¡Suscríbete al canal! Para hacer que este maquillaje resalte más me voy a hacer mis cejas y me voy a poner delineador y máscara de pestañas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!